Muchacha de risa Muchacha de risa Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos techos Porque mi vida son ellos, amor y melancolía Cantar quiero a tu hermosura Muchacha de risa loca Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura Tus ojos me han herido, tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso hay de ser correspondido Mi vida pondré de enojos, tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte y besar a tus labios rojos Muchacha de risa loca 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 Tus ojos me han herido, ay, tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso, yo he de ser correspondido Mi vida pondré de enojos, tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte y besar a tus labios rojos Muchacha de risa loca Gracias por ver el video